Era 1946, Japón apenas empezaba a levantarse del golpe que la guerra significó, la economía y su cultura habían sido fuertemente atacados y se vieron en la necesidad de adaptarse nuevamente. Me atrevo a decir que la segunda guerra mundial ha sido el golpe más duro que Japón pudo sufrir en su historia y estas heridas a día de hoy no terminan de sanar y es inevitable mirar al pasado e ignorar los espantosos vestigios de la guerra. Y una de las maneras con las que Japón trataba de sobrevivir ese dolor en aquella época era desviando la mirada, aunque sea por un momento de todo ese dolor. Y fue aquí cuando el manga jugó un papel muy importante como método de entretenimiento barato. Fue así hasta que dos años después, en 1947, un apasionado dibujante y fan de Hollywood y especialmente fan de Disney, revolucionó el manga para siempre. Shin Takarajima o en español La Nueva Isla del Tesoro es la obra con el que este movimiento histórico del manga japonés comenzaría. Una obra de manos del legendario Dios del Manga, Osamu Tezuka. En los años post-guerra, en la década de los 50 y los 60, se dio el primer auge del manga japonés, retomando las bases que se habían plantado antes de la Segunda Guerra Mundial y nuevamente experimentando el potencial que el manga y el anime tenían. Hasta antes de la guerra, el manga trataba de imitar al cómic y la animación japonesa trataba de imitar a Disney. Osamu Tezuka nació en 1928 y prácticamente vivió el levantamiento de Disney como el rey de la animación a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de esta influencia, Tezuka quería algo diferente. Quería contar algo propio. Él pudo ver el potencial del manga y la animación como un método de expresión y no meramente entretenimiento infantil. Después de la guerra, Osamu vio su oportunidad y revolucionó el manga para siempre, creando un nuevo género y una nueva base, separando por fin el cómic occidental del manga japonés. Cambiando no solamente el formato, sino que el género completo. El manga dejó de ser historias cortas de humor y pasaron a ser historias mejor estructuradas y con temáticas muchísimo más adultas y llenas de influencia cultural. Osamu empezó a abordar temas sumamente complejos en sus obras. La muerte, el racismo, el renacimiento, la identidad, incluso la homosexualidad años más adelante. Son solo algunos de los temas de la extensa gama que Osamu planteaba en sus historias. Osamu era fascinante. Un soplo de aire fresco para el entretenimiento y el redescubrimiento de lo que el manga y Japón eran capaces. En los años 50 se da el primer gran auge del manga, gracias a la fuerte influencia que Tezuka había transmitido a toda una generación de nuevos mangakas, fascinados con lo que Osamu había demostrado que se podía hacer con el género. Las publicaciones dejaron de ser mensuales y empezaron a ser semanales. Las historias eran mucho más largas y la comedia había pasado a ser solo un género de entre tantos. Se le empezó a dar un sentido muy distinto a muchas de las obras que eran publicadas. Japón había encontrado un medio para poder respirar y expresarse de manera creativa en medio del cambio tan brusco que estaban viviendo. Y todo este movimiento fue liderado por el visionario Osamu Tezuka. Ahora sí, el movimiento del manga al fin había despegado con una identidad propia y con autores deseosos de contar sus historias. Debido a la guerra, el éxito de Disney, Blancanieves y los Siete Enanos tardó muchos años en llegar a la pantalla grande de Japón. Fue hasta 1950 que llegó a Japón y como era de esperarse, esto dejó maravillados a los japoneses al ver de lo que la animación podía ser capaz. Y entre ellos se encontraba un curioso Osamu Tezuka. Desde que la guerra terminó surgieron algunas productoras de animación que lastimosamente no tardaron en irse a la quiebra por falta de presupuesto y proyectos. Ya que nadie apostaba nada por el anime en esas épocas. Pero nuevamente, gracias a la fuerte influencia de Disney y sus obras, en 1956 nace la primera gran casa animadora en Japón. Y uno de los pilares fundamentales para toda la historia del anime. En 1956 nace Toei Animation. Si bien es cierto, hablar de Toei hoy en día no es sinónimo de calidad ni de cerca, todo lo contrario. Incluso se considera que ha arruinado obras que en manos de otro estudio mejorarían considerablemente. Sin embargo, esto no siempre fue así. Es innegable el increíble progreso que Toei significó para la industria del anime en un inicio. Y no es una exageración decir que sin Toei no existiría el anime como lo conocemos actualmente. Era el final de los años 50 y Toei vio el potencial que el manga y el anime realmente tenían. Eran unos soñadores junto con Osamu Tezuka. Y querían demostrar de lo que eran realmente capaces. Toei comienza este movimiento con su primer cortometraje animado titulado Koneko no Rakugaki. El cual claramente tenía fuertes influencias en la animación que Disney manejaba hace varios años. Sin embargo, a pesar que aún no podían salir de la sombra del gigante de Disney. Se notaba un claro avance en la animación. La fluidez, las técnicas y en general a nivel técnico se acercaban cada vez más al estándar de la época. Pero esto era solamente el inicio. Toei al igual que Osamu fueron unos visionarios. Y vieron un mercado en donde aún no lo había en Japón. Y fue más que acertado. Ya que a partir de aquí lo único que hizo fue crecer y producir. En cortos periodos de tiempo produjeron un cortometraje tras otro. Incluido el primer largometraje a color titulado La Serpiente Blanca. Y fue con esto que nació la idea del Disney del Este. Un proyecto para convertir a Toei en el Disney asiático. El sueño había nacido y el anime al fin había empezado a crecer. Con los años Toei siguió produciendo. Sin embargo, sus intentos para popularizar el anime eran en vano. Ya que no lograban alcanzar el éxito que Disney tenía con sus obras claramente superiores. Por Toei pasaron grandes nombres. Incluidos el de Osamu Tezuka. Que colaboró para un cortometraje en 1958. O un joven ambicioso y talentoso que iniciaba en el mundo de la animación. Haciendo algunos fondos para las obras de Toei. Mejor conocido como Hayao Miyazaki. Pero eso es cuento para más tarde. Con la fama que estaban ganando en Japón. No tardó en que el estudio se viera incapaz de cumplir con el ritmo de publicación. Ya que empezaron a pedir publicaciones de animaciones semanales. Debido a esto y a la ambiciosa visión de un inspirado Osamu Tezuka. El cual afirmó haber visto Blancanieves unas 50 veces. Este deja a Toei para fundar su propio estudio de animación en 1962. Mushi Pro. En el que ambicioso por este nuevo proyecto. Tezuka empieza a adaptar sus propios mangas a la animación. Y demuestra que aún con poco presupuesto es posible hacer una buena obra. Es aquí cuando nace la primera película animada de Astro Boy. El anime que plantaría las bases en las que se construiría toda la cultura del anime. Al alejarse por fin de los típicos dibujos y formato de Disney. Y darle personalidad propia a la animación japonesa por primera vez en la historia. Siguiendo el ejemplo de Tezuka. Muchos otros creadores salieron de Toei para iniciar sus propios proyectos. Y en vista de que Toei no podía responder con las demandas televisivas. Osamu Tezuka después de su exitosa película de Astro Boy. Empieza a emitir la primera serie animada semanal. Basada en su mismo manga de Astro Boy. Con duración de 30 minutos. Formato que a día de hoy sigue siendo la base en cuanto a emisión se refiere. Todo esto a un año de que Tezuka haya creado su propio estudio. Osamu Tezuka y Astro Boy lo cambiaron todo. En los años 60 y 70 se popularizaron la serie de robots. Y Tezuka venía publicando el manga de Astro Boy desde 1952. Al combinar el tema del momento con su tan marcado estilo de contar historias y el trasfondo en sus obras. Fue cuestión de tiempo para que Astro Boy se convirtiera en todo un éxito. Y que eventualmente saliera de Japón. Dando por fin el anime japonés los primeros pasos en la historia fuera del país. Astro Boy fue el primer anime en ser popular fuera de Japón. Y llegó con gran fuerza a los Estados Unidos. Lo que aseguró aún más la exitosa carrera y legado de Osamu Tezuka. En los siguientes años Mushi Pro gozó de un éxito tras otro. Y Mushi junto con Toei prácticamente monopolizaron el medio. Con los años a pesar de los altibajos que Mushi Pro tuvo debido a falta de presupuesto. Lo arriesgado que era Osamu con algunos proyectos. Y lo difícil que era que el anime saliera del país. Osamu Tezuka solo hizo su leyenda cada vez más grande. Al punto que empezó a ser conocido como el Walt Disney japonés. Y hablando de Disney. Llegado en 1966 el 15 de diciembre a los 65 años de edad. Fallece el gran Walter Disney debido a un cáncer de pulmón. Dejando un legado inmortal en manos de miles de soñadores. Que creían en la magia de la animación. Mientras tanto en la cultura del manga anime seguía creciendo cada vez más a pasos agigantados. Llegado al punto que incluso Osamu Tezuka fue capaz de llamar la atención de Disney. Con su obra Kimba el León Blanco. De la cual se dice que Disney plagió en su largometraje El Rey León. Pero eso es tema para otro video. Finalmente el anime se había expandido. Y dejó de ser propiedad de Disney. Con cada año que pasaba Osamu planteaba temas cada vez más interesantes en sus obras. Y experimentaba con los géneros. Haciendo que el anime fuera convirtiéndose poco a poco en algo cada vez más serio. Tocando argumentos más polémicos e introspectivos en el ser humano. Eran los años 60. Osamu Tezuka y Toei tuvieron una gran década. Cada uno con su estudio. Toei en los 60 se comprometió con un largometraje anual. Y conforme pasan los años iban dejando la animación en blanco y negro atrás. Para dar paso a la animación a color. Mushi Pro tenía contratos con las principales cadenas televisivas del país. Y gracias a Astro Boy el anime había dado sus primeros pasos en el panorama mundial. Todo iba bien. De hecho iba demasiado bien para ser real. Finalizando la década de los 60. Mushi se empezó a ver con problemas internos y externos. Osamu era alguien que amaba lo que hacía. Y no iba a permitir que sus obras fueran algo mediocre. Y se dedicaba a revisar cada detalle de cada proyecto personalmente. Así que esto empezó a causar exceso de trabajo en su estudio. Y retrasos con las televisoras que tenían que transmitir un capítulo semanal. Osamu quería crear. Pero la industria le exigía resultados lucrativos y no calidad audiovisual. Eventualmente Osamu retira uno de los contratos con una de las televisoras más importantes de Japón. Ya que tenía miedo de no tener los medios para poder terminar la serie que transmitía en esa cadena televisiva. Poco a poco Osamu se fue desligando de esta industria. Que le importaba más lo monetario que lo creativo. Él insistía en hacer sus obras a color. Pero eran raras las cadenas televisivas que podían transmitir a color. Y esto le disgustaba a Tezuka. Sin duda alguna Osamu era increíble. Con el único defecto que era un idealista. Amaba lo que hacía y quería realmente transmitir algo con sus obras. Y hacer ver lo hermoso que este nuevo arte de la animación japonesa tenía. Esto hizo que descuidara las producciones televisivas. Y se empezara a dedicar a hacer películas con otras empresas. Lamentablemente nuevamente el espíritu creativo de Osamu encontraría barreras. Ya que sus obras siempre aspiraban a algo más. Y el anime en ese tiempo no era algo sumamente rentable como para darte la libertad de dar rienda suelta a tu creatividad. En 1968, Mushipro se cansa de todo esto. Y produce la primera serie que no toma un tema de su fundador Osamu Tezuka. Mushipro y Osamu empezaron a tomar caminos separados. Osamu quería crear y transmitir. Mushipro y las televisoras querían prosperar y ganar dinero. Y en esa época esas cosas no iban de la mano. El quiebre entre Tezuka y Mushipro era inminente. El estudio no podía contener la creatividad de Osamu. La época y la industria no merecían al idealista de Tezuka. Después de varios años con un constante tira y afloja. Y luego de varios problemas de presupuestos y ganancias. En 1970, Tezuka para poder sobrellevar la crisis económica que su estudio estaba viviendo. Pide un préstamo a Fuji TV que era uno de sus principales consumidores. Y da como garantía los derechos de las producciones de Mushipro. Acto que llevaría a que finalmente Mushipro y Tezuka marcaran un fin en su relación. Mushipro estaba harto de la ambición de Tezuka. Y Tezuka estaba harto de la falta de ambición de Mushipro. Así que llegado 1972, Osamu decide finalmente dejar Mushipro. Comprometiéndose a pagar las deudas del estudio. Para que sorpresivamente en ese mismo año. Fuji TV que era su principal consumidor. Decidiera dejar de comprar series televisivas al estudio. Lo que hizo que finalmente se desplomara. Y un año después se declarara en bancarrota. Dividiendo sus activos y haciendo que Tezuka fundara Tezuka Productions. Y años más tarde tuviera control de los derechos de autor de la mayoría de sus obras. A partir de aquí Mushipro jamás volvió a ser lo mismo. Y prácticamente desapareció poco a poco del escenario. Osamu Tezuka y Toei Animation fueron un hito en la historia de la animación. Que sin duda alguna sin ellos el anime no fuera lo que es hoy en día. Sin embargo a pesar del tremendo aporte que Osamu y Toei significaron para la industria. Solo eran determinadas obras las que lograban dar el siguiente paso fuera de Japón. Y el anime no lograba ni de cerca el éxito mundial que Disney tenía con sus obras. Aún así, gracias a Astro Boy y algunos otros animes que poco a poco se abrieron paso al panorama mundial. Es que fueron preparando sutilmente una base para el anime. Una base la cual su pieza principal estaba a unos pocos años de ver la luz. Una obra que cambiaría el anime para siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!